Hace tiempo, nació en Monterrey, Nuevo León, un niño llamado José María Garza Ponce. José María vivía muy feliz con sus papás, Don José María y Doña Paulita, y con sus seis hermanos, Amelia, Emma Laura, Paula, Francisco, Humberto y Ramiro. José María era un niño muy responsable. Cursó la primaria, secundaria y preparatoria en escuelas públicas. A los 17 años, decidió entrar a la Universidad Autónoma de Nuevo León a estudiar la carrera de Ingeniería Civil con el sueño de convertirse en un gran constructor. Su primer trabajo fue con el ingeniero Woodyard, construyendo casas en Monterrey. Todas las mañanas, José María se levantaba muy temprano a trabajar y, en las tardes, iba a estudiar a la universidad. José María trabajó durante varios años con el ingeniero Woodyard en la construcción. A la par, terminó la universidad y comenzó a dar clases de matemáticas en el colegio civil. Hasta que un día, el ingeniero Woodyard le comentó que estaba muy contento con su trabajo en la constructora y le cedió la responsabilidad de la empresa, gracias a su puntualidad, honestidad y esfuerzo, como una gran oportunidad para empezar a construir sus sueños. Y así fue como inició Construcciones Monterrey en 1961. Para esos años, el ingeniero José María se había enamorado de Norma, con quien se casó en 1956 a sus 27 años y juntos tuvieron seis hijos. José María, Enrique, Adolfo, Carlos, Norma y Mónica. Sus hijos siempre lo acompañaron a trabajar para aprender de la construcción y seguir su ejemplo. El ingeniero José María siempre les decía, piensa, razona y actúa, ya que esa es la clave para alcanzar tus metas. A los pocos años, Construcciones Monterrey se convirtió en constructora Garza Ponce, una compañía que llegaría lejos en el desarrollo de casas, edificios, puentes, naves industriales, hospitales, estadios, escuelas y muchas obras más. Con el paso del tiempo, el ingeniero José María y su familia fueron creciendo y alcanzando juntos nuevas metas, siempre trabajando día a día con gran entusiasmo y determinación, hasta llegar a lo que Grupo GP es hoy en día. Hoy somos más de 5,000 personas que seguimos su ejemplo y formamos parte de Grupo GP, trabajando día a día para construir un México mejor. Gracias ingeniero José María Garza Ponce por enseñarnos que con trabajo, dedicación, esfuerzo y amor, todos los sueños se pueden hacer realidad.